Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Diana para los que no me conocen y hoy quiero enseñarles este maquillaje, específicamente el maquillaje de ojos, que realicé con una paleta que hace rato ya tenemos en el mercado, hace mucho rato salió, que es esta paleta Sidney de Miss Cosmetics. Yo la compré en Todopolis, la compré como en $10,000 pesos porque tiene dañadito el espejo y esta paleta viene así, viene con su protector, miren qué lindo, y por dentro miren las tonalidades que tiene tan bonitas, lo que les decía tiene el espejo dañadito, voy a tapar el espejo entonces. Y estos son los tonos, esto trae un papelito protector, trae también estas brochitas que la verdad no la usé para nada y las tonalidades que estuve usando fueron esta verde, esta azul que no me sirvió para nada, no fui capaz con ella, la verde se llama turquesa, turquoise, la azul skyline, no me funcionó, luego entonces pasé a esta que es Mermaid, que es como un glitter prensado y aquí en la parte inferior me apliqué esta combinación de Chili, que es este que aquí se ve como rojo pero no alcanza a ser como tan rojo y Plum Baby, Plum Baby, lo hice esta. Yo la verdad la paleta la compré porque, ay no sé, yo la vi, yo vi este Chili y yo dije yo la quiero, pero para mi gusto me hace falta un tono oscuro que me dé ese potencial aquí en la parte externa de mi párpado, como mi párpado es caído yo siempre busco el potencial, el punto oscurito aquí para resaltar el párpado, para que el párpado se me levante y se me vea el ojo más grande, esta no la tiene y como tono de transición quise aplicarme este pero la verdad demasiado, es demasiado clarito y yo no fui capaz de, o sea, yo lo apliqué en una brochita y lo pasé a mi párpado y no funcionó para nada. Igual yo sellé el párpado, lo sellé, o sea, le apliqué, siempre le aplico el corrector, luego le apliqué el polvo y luego apliqué esta sombra que se llama Peach y no, para mí no, no me funcionó, o sea, creo que yo soy de las que pienso que hay que darle segundas oportunidades a las cosas y esta paleta merece otra oportunidad porque para ser la primera vez que la uso el tono turquoise funciona bien, como les digo, este Skyline no fui capaz con él porque yo la, yo cogí en la brocha y lo apliqué y no me pegaba en el párpado, ni idea por qué, por eso les digo, tengo que aprender también a manejarla, yo no soy experta en esto, entonces es como un aprendiendo a medida que voy, que voy probando. Este, que es ese glitter verde, también lo cogí en la brocha y no funcionó, me tocó con el dedo, a mí no me gusta casi tocarlas con el dedo porque me da, ay, yo no sé explicarles, tengo una sensación maluca, además porque yo tengo como esa dermatitis en los deditos, entonces son como muy sensibles y no, no me gusta tocar las sombritas y hacer esos swatches, por eso casi no hago swatches. Creo yo que si me hubiera ido por estos tonos, como el de abajo, si hubiera probado primero esos tonos, me hubiera ido mejor porque tanto el Chili como el Plum Baby me funcionaron bien. Ah, y apliqué como un puntito amarillo que es este que se llama Limon Juice y funciona también chévere, funciona bien con la brochita, funciona bien, el puntito quedó perfecto. Bueno, estas sombras son importadas de China, dice importadas por Miss Cosmetics, hecho en China, vence en marzo del 2023, tiene su registro en Vima, fabricado por Gats Hong Kong Company Limited, trae los ingredientes, y bueno, pues es de cartoncito, estos formatos así en tipo cartón se están usando mucho en las paletas de sombras, funcionan muy bien y yo diría que si alguien va a invertir, aunque no es muy costosa la paleta, no invertiría en ella así de primerazo, no, de primerazo si tiene la oportunidad de invertir en otra cosa, creo que mejor, mejor invertiría esos 15 mil pesitos en otra cosa, y eso que no me costó 15 mil, sino 10 mil porque les digo, está dañado el espejo. En la tienda que yo lo compré, que es Todopolis, encuentro gran cantidad de productos, la pueden buscar en Instagram, arroba Todopolis, igual en la cajita de información se los dejo, yo le apuesto a estos tonos y luego haré otro look usando esos tonos, no descarto del todo la idea, pues ya la tengo, ya que ya la seguiré usando, pero así que de primerazo, me haya gustado, no, pues no, o sea, a ver, no podemos, concluyamos, si me gustan, porque los tonos que me sirvieron funcionan bonito, es muy polvosa, a mí me gustan las sombras polvosas, pero esta es muy polvosa, porque incluso cuando yo estaba trabajándole a esta turquoise, turquesa, me dejó todo este párpado acá, aquí, bueno, en el contorno me lo dejó verdecito, son muy polvositas, pero bueno, por 10 mil pesos, 15 mil, yo qué voy a pedir, es usable y hay que darle otra oportunidad, así que espero que se vea en el video, un abrazo, nos vemos pronto, gracias por estar acá, por ver este video, por quedarse hasta el final, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.